Bueno, tenemos el kit, trae 10 productos, trae 10 elementos, está bárbaro el producto, contiene un poco de cada cosa como para comenzar las clases, es un kit que es para tratar de compartir algo para arrancar, es lo esencial para arrancar las clases, contiene un cuaderno, una lapicera, una boma, un wiki paper y después tiene productos como para la secundaria que incluye dos bloques de hojas y bueno lo que es el cuaderno triunfante a 4 de 80 hojas, el costo vale 999, un costo accesible, por ser 10 productos está dentro de lo que es accesible, hay una pequeña diferencia comprarlo por separado que comprarlo todo junto.